Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Pretty Edge he querido jugar un poco más, el juego me está gustando muchísimo tengo, me falta agüita, vale, pues he querido involucrarnos un poco más en el vídeo porque todo esto lo suelo hacer solo, de buscar materiales y eso pero he estado ya alejándome un poco más de la base he hecho pequeñas bases, ya sabéis, de oxígeno espera, tengo que poner el dedo para poder frenarme, vale, estoy buscando un poquito de estas cosas para hacerme agua será interesante ya que te puedes alejar y tener lo del oxígeno poder, aquí había algo, poderte hacer una especie de laboratorio alejado, para poder hacer agüita si te hace falta, ¿no? voy a llevarme mucha agua y dejarlo donde está la maleta mire este esteroide gigante, vamos a ver que se puede sacar de aquí, si se puede sacar algo ya empezamos a ver cuál está cercano, bueno, la base allá hay algo con cajas, que he abierto alguna, vamos a ver si las terminamos de abrir y vamos alejándolo, me gustaría alejarme más, hacer más bases de oxígeno y por cierto me he conseguido muchas baterías vamos a ver que podemos hacernos aquí, unas agüitas sí, unas agüitas, ya que tengo comida baterías, fíjate que tengo una aquí a ver, tengo uno solo de esto, vamos a hacernos otro porque esto se suele romper tengo dos tijeras ah no, no tengo tijeras me las puedo crear ¿dónde está? aquí está la tijera, ¿no? ah no, lo que me hago es una de estas de tijeras, vale, un bracito con tijeras, ok, ok, ok ok, mira, estoy lleno, tengo tres baterías aquí, una aquí y para hacerme la base para hacerme la base de oxígeno necesito la cinta adhesiva azul que no tenemos vale, pues vamos a salir, vamos a empezar a buscar cositas vamos a ver que hay en esas cajas amarillas ya que tenemos 75 de oxígeno por ahora no sé si eso se rompe porque te puedes hacer otro y no creo que me pueda poner otro aquí hay muchas cositas hay cajas ¿ves? esas cajas amarillas pero no recuerdo si ya las abrí todas y ver si hay algo más las cajas esas que están flotando hay que abrirlas yo creo que hay una sin abrir si están abiertas, tres ajá, ¿qué es esto? ay, mira, metal ¿existe la acción de acción-reacción? cuando tocas a un objeto se va con la velocidad que lo tocas a ver ¿solo era eso o no? ¿metales? a ver que tiene esto tengo que irme frenando para no empujarlo el oxígeno a ver que hay una batería agüita no esto es lo de los oxígenos creo yo sí, oxígeno candle ¿dónde está la base? 130 metros bueno vamos aquí peligro empieza a consumirse en la vida a más 70 metros qué fastidio esto de la vida de verdad bueno, pero es que es lo emocionante también que el juego es verdad o sea, vamos no vamos a quejarnos tampoco por eso no vamos a quejarnos por eso vamos dentro la vez pasada lo siento mucho el video anterior se grabó ya, ya, tranquilo tranquilo se grabó sin suficiente sonido no tenía sonido para nada mira, esto me sirve a mí para hacernos este este de esquives ya solamente nos falta la cinta adhesiva pero de esto tenemos algunos o sea que podemos hacer nosotros de estos ya tengo dos para recargar esto es ocupado vale, vamos a descansar un poco se parece mucho yo lo encuentro mucho parecido al Subnautica la diferencia en Subnautica ya lo dije en el video anterior es que puede salir a flote y puede respirar de verdad que este juego me está enamorando mucho espero que vosotros también es un alfa y tiene bastantes cosas no sé cuándo van a ser la próxima actualización pero seguramente pondrán cosas chulas está bastante bastante bueno de verdad que me está enamorando muchísimo vale, no sé si regresar allí quedaba algo más allí esta es una caja vacía esto es aluminio que cada vez que le das te da una bolita te da hasta tres y por supuesto vas gastando los materiales vas gastando lo que es en este caso vamos a entrar aquí a tomar oxígeno lo que es en este caso el drill el taladro lo vas gastando vamos a meternos aquí a coger oxígeno y la parte de abajo que habrá bueno aquí estamos con oxígeno se voltea un poco la cámara vamos aquí abajo a ver si hay algo qué es esto agüita no perdón y a lo que se hace la agüita seguramente lo toqué a ver hay algo abajo no bueno voy a volver a tomar oxígeno porque me lo consumí o sea consumí 20 tomamos oxígeno y nos vamos y nos vamos hasta donde están las cajas ya vamos vamos a ver qué conseguimos a ver si podemos pillar algo más aunque aquí sería interesante dejar un balón ¿no? de esos de oxígeno gigantes no lo sé entonces hay un cuerpo ahí arriba a ver si hay algo aquí hay plástico creo que este es plástico sí 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 plástico ¿veis? que se me consume el oxígeno y ok lo hemos cogido creo que no el metal no lo cogimos este sí este sí vamos a regresar a ver si pillo el otro que toqué este es uno este es otro debe ser las cajitas que abrí va a empezar a sonar porque suena el 25% tú no me das nada ¿no? 20 te voy a llevar ¿lo estoy trayendo? sí 20 20 20 a ver si puedo no sé si peso más con él vale me voy a consumir un poquito de vida pero no importa vamos a ver si llegamos sí llegamos lo bueno es que bueno te metes en la cama y y se recupera la vida sin gastar nada más vamos a dejar este aquí el cuerpo lo dejamos allí y nos metemos tranquilo 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 a ver tenemos para hacer una más de comida vamos a hacerla y tenemos bastante plástico bueno vamos a beber y comer creo que no tengo más bebida no tengo más bebida una cerveza y bueno vamos a descansar un poco y bueno ya te digo que esto va un poco el juego te vas alejando acercando vamos a buscar un poco plásticos y para hacer la cinta adhesiva creo que muchos de eso lo tienen las radios que uno se consigue fuera ¿qué se nos pone a esto? freezing danger bueno vamos a ver si conseguimos alguna radio o algo ¿qué es esto? nada aquí hay otro cuerpo bueno como veis he dejado allí unos globos allá abajo unos globos y esta esta especie de camino aquí arriba no me he metido me lo vamos a bajar a ver si esto me da algo este metal de aquí creo que no pero allá abajo creo que hay alcalina en esta piedra vale vamos a recargar primero y luego subimos allá abajo parece que metal como veis estos globos los tengo por la mitad los estoy consumiendo es una muy mala idea consumimos completos porque tengo que recargarlos por supuesto frenamos y está bajando ok era una piedra que está por aquí arriba ¿no? puede ser esto que tiene alcalina y la alcalina es buena para las baterías aunque tengo muchas baterías pero bueno ya sí salgo de buscarla luego si la necesitase ok aquí está ah no es con esto no con esto con el grabber que también sirve para coger el cristal ah se me ha roto vaya por dios vale vamos a coger un poco de oxígeno aquí no tengo otro 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 crap crap de esos se llama scrap no estoy seguro vale cogemos un poco de oxígeno espero que esta vez si se esté escuchando el sonido del juego porque no puedo saberlo hasta que no termine la grabación un poquito de metal comida comida pero me interesa más hielo vale como veis tengo ya más globos para poderme acercar un poquito de hielo ok para poderme acercar hasta allá adentro es que no sé dónde puedo conseguir la pintura la pintura me es necesaria para poder hacer el traje tanto el casco creo que para ambas partes el casco y el traje y es para poderme acercar a la parte radioactiva pero estamos llegando a esta parte del oxígeno menos mal que hice estos globos aunque el otro tiene un poquito de oxígeno cuesta es largo el trayecto y si no consigo nada que propulsione mira mira está bueno esto de los globos es caro hacerlo es caro bueno es un poco lo que tiene la supervivencia en el espacio tenemos otro globo allí como veis vale vamos a entrar aquí es que no sé qué es esto rojo si es sangre ok sé que necesito pintura y esto no lo puedo coger allá arriba aquí hay una cápsula arriba de esto eso vamos a subir hasta allá a ver vamos a coger un poco de oxígeno primero estamos vaciando esto y eso no es una muy buena idea esto que es este metal de aquí arriba a ver simplemente un metal nada nada interesante bueno me hace falta la pintura señores esta señal que no hay wifi aquí que significa que no hay wifi este metal de aquí lo he cogido ya creo que es este si de este tengo ya y me sirve para hacer el traje no voy a seguir picando eso porque como digo lo que me hace falta es pintura mira estas cajas tienen cosas hay que frenarse darle con calma porque si lo tocas mucho lo empujas y se aleja la batería que yo tengo esto metal oh ya empezamos espera que era eso ok oxígeno vamos a buscar el globo creo que me estoy alejando mucho lo veo a 120 y puede ser grave puede ser a 90 puede ser grave a 70 y creo que me metí por donde no era y no me gusta gastarme la vida ya mamé raro está aquí arriba ah aquí espera espera tranquilo 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 respira respira uff es que si consigo esto vacío me muero y es fácil perderse como no tienes norte y sur que cogí un liet un liet eso es lo que necesitaba eso y la pintura pero para la pintura que tengo que alejarme más que hay aquí que es esto que es esto no lo puedo romper y esto si tampoco necesito pintura esto es para el liet que ya tengo va a empezar a sonar otra vez lo del oxígeno no tengo así tengo vamos a hablar de esto para seguir un poco más a ver si veo que valga la pena venir por aquí a buscar lo de la pintura esto es metal ¿no? si ¿qué es esto? me voy a volar que no hace nada ahí o esto es pintura no sé ¿dónde está la pintura? qué raro bueno vamos a buscar una bomba de oxígeno rápido esta está a 150 ya llegamos que es la que teníamos antes vamos hasta allí con calma estamos a 90 70 metros si me hace 50 pero no voy tan rápido 50 metros ahora sí vale creo que llegamos sin gastar salud que es lo importante o al menos mínimamente vale este no sé si lo puedo recargar porque este está súper vacío sí me he dado cuenta que lo mejor es gastártelo cuando está vacío el globo y no cuando está medio vacío que hacía yo antes porque si lo vas gastando cuando está medio vacío lo pierdes esa recarga mira ahí tenemos uno que está por menos de un cuarto y hay que hacer más me voy a ir a la base me voy a ir a la base a llevar las cosas ya habéis visto que me he metido aquí no veo pintura a ver dónde la puedo ver y voy a dejar el vídeo cuando llegue a la base tengo bebida no tengo bebida ay vamos a ver si llegamos a la base con vida yo creo que sí yo creo que sí nos cargamos un poquito aquí este tiene poco poca carga bueno poca carga no poca carga tienes el de atrás aquí el de atrás bueno delante mío vamos estamos a 500 metros de la base y bueno mira la música espacial todo está súper bien a mí me fascina ¿qué me toca hacer? bueno buscar la pintura para hacerme el casco y el traje tengo cristal que ya lo pillé esto de los globos está bien pero hay que llenarlos mira ya tengo a la izquierda uno que dice 460 más o menos está lleno y los otros un poquito bajito pero ese está muy bajo este se va a desinflar ya así que hay que recargarlo cuando pueda ¿tengo para recarga? sí tengo para recarga mira este lo recargamos primero lo gastamos a ver si podemos gastarlo primero a ver no todavía da para otro más hay que darle cuando esté bien desinflado si no los pierdo ya lo anterior también lo medio gasté estaba muy nervioso es que esa es otra me voy poniendo nervioso yo no sé qué haría yo mira qué bello el sol qué haría yo en la vida real si me consigo así pues bueno tienes que sobrevivir buscarte la vida y salir adelante esa es la base vamos a entrar señores yo lo voy a ir dejando mientras voy entrando me hace falta uy me hace falta hielo para hacerme agua voy a morir de sed vamos a picar este a ver si me da hielo aquí hay uno de hielo y hay otro arriba hay otro por aquí vale vamos a entrar y nos hacemos al menos uno de agüita espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo espero que lo hayas disfrutado como lo disfruto yo me gusta mucho este género ya lo sabéis vamos a haceros el agua que lo vamos a beber ya ya tengo dos de alcalino para las baterías esto no es suficiente esa agua hay que buscar más la musiquita está graciosa vamos a guardar unos aluminios no sé si me puedo hacer las otras baterías porque es que lo necesito para las baterías nada más que yo sepa a ver si ok y esto paint hace falta el paint para hacer este material lead paint me sirve a mí para para esto lead paint 2 y lead paint ves este bueno espero que te haya gustado como dije nos vemos en el próximo video pórtate bien nos vemos chao gente besitos cuídate voy a dar unas cuantas cosas aquí para ayudármelas todas vamos a hacer dentro de esto y bueno ahora sí gente chao besitos cuídate chao chao